El maldito mejor freestyler que se ha parido, con nosotros, es el asesino. El maldito mejor freestyler que se ha parido, con nosotros, es el asesino. El maldito mejor freestyler que se ha parido, pero ustedes son el mejor maldito público que en todo el maldito tiempo aquí ha existido. Así que, no te demores, que yo siempre llevo a Perú en mis corazones, porque cuando los oficiales ven mis interiores, por ahí siempre se miran flores. Y ya no llores, porque ya me voy para que esto ya tan bueno, así que ya tan bueno, voy escondiendo fuego. Esto no es adiós, solamente es hasta luego. El país... Hoy te tiran roce. ¿Qué te creesó Perú? Perú dale un fuerte ruido a Mau, loco. A él y a su familia. A él y a su familia. Porque un hombre no llega solo, sino una compañía. Dale un fuerte aplauso a ella y a su familia, por favor. Es espectacular. Vivimos hace un momento, inicio, que seguramente recordemos para siempre, hermano. Es loco porque en el 2016 habían tirado botellas. Y hoy, escuchen, y esto es la evolución del pueblo peruano y eso todo lo agradezco a ustedes. Hoy tiran rosas a nuestro campeón. Un fuerte aplauso para nosotros. Y lo hacen perfecto. Le dan la vuelta. Sí. Un fuerte aplauso para nosotros.